Mírame, quiéreme, bésame morenita, que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca y acoloradita, como una manzana acurrucadita Que me está diciendo, ay no beses tan duro, ay no seas goloso, que bésame, que abrázame, que es más sabroso, así decía mi morenita Que me está abrazando, ay me está saluñando, ay no seas ansioso, ay que bésame, que abrázame, no seas ansioso, así decía mi morenita Para la gente de Chiriquí Sí, sí, bésame morenita Ay esa morena yo la quiero, esa morena es mi consuelo nana Sí, sí, bésame morenita Que así la alicia es carne de león, hace el cantar que yo que vacilo Sí, sí, bésame morenita Bailo, 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 todo, que vacilo Sí, sí, bésame morenita Ay para los pueblos en mi país especial, yo todo bachiriquí Sí, sí, bésame morenita Sí, sí, bésame morenita Sí, sí, bésame morenita Baila, baila, baila de cima en Colón, aquí va mi inspiración Sí, sí, bésame morenita Ay que esa morena ya me abraza, esa morena come las ananas Sí, sí, bésame morenita Ay que esa morena a mí me quiere, esa morena es mi consuelo nene Sí, sí, bésame morenita Ay lo baila tú y lo bailo, yo lo baila todo, que vacilo Sí, sí, bésame morenita Ay que así lo dice Don Ramos y lo dice Cachi, que vacilo Sí, sí, bésame morenita Para que baile ya todo mundo, aquí va mi inspiración Sí, sí, bésame morenita Y aquí tenemos a Don Ramos Con besa, Ramos ¡Suscríbete!